...en escala de certificación, me he estado mirado bien aquí, también prestando que está en Arcalia, vale aquí y también conociendo, yo solo conocía a dos miembros de esta selección, que yo era el short y a Bernardo, y si son todos del mismo nivel, tenéis una selección que vamos, va a ser lo mejor que tiene aquí y a mi que está. A ver, voy a intentar falaros un poco del trabajo que llevamos haciendo en el laboratorio más de 15 años, relacionados con Xenomes, con cáncer, y con Enfoto de intentar hacer una cosa que disúe, que veis en los medios de comunicación de ese mes en cuanto, que hay una medicina de prefecta. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, porque es importante y cómo lo hacemos, intentando que veáis esto. No sé, aquí, ah, muy bien, tengo un tema. Vale, para acabar, lo que vamos a hacer son estes intrubles, que el cáncer, que yo creo que desgraciadamente para la mayoría de nosotros le conocían, entonces ahí hay un poco de explicar, pero desde el punto de vista biológico, muchas de las veces la gente no entiende muy bien por qué se ve un cáncer. Entonces, esto es lo que voy a hablar de un piñín. Después vamos a ver a qué mal estudiar el xenoma de un cáncer. Después, por lo menos, un piñín de la medicina de precisión xenómica y de noves ferramientes que están desentocándose para luchas contra el cáncer. Bueno, lo primero que tenemos de saber es que el cáncer, aunque normalmente decimos que nos dio una enfermedad, en realidad, y un conjunto de nuestros cientes de enfermedades distintas. Normalmente, el nombre que ellos ponemos depende del sitio del cuerpo donde se vecina, del tecido donde se vecina, pero, por ejemplo, si hablamos de leucegles, que suelen ser las que aparecen las células de la sangre, ahí tenemos 50 tipos de cánceres distintos. Aquí, en esta gráfica, normalmente siempre falamos, igual que dijo Sergio, solemos hablar de la importancia, de la cantidad de casos que hay, pues aquí tenemos lo nuestro. Aquí estamos viendo cuál es la evolución en los últimos 50 años del cáncer, de incidencia que el cáncer, como podéis ver, fue subiendo en los últimos décadas, pero desde el 2000, más o menos, lo que estamos viendo, llegue casi 100.000. Y esto llegue por lo mismo que decía Sergio antes, por los cambios que está habiendo, la forma que tiene la gente, pues ya, fúmase menos, bebese menos, úsase crema solar, para tomar el sol, etc. Y estamos viendo cómo está pasando la incidencia. En teoría, podría basarse bastante más, pero por lo menos vamos en el vuelo de mi. Y en cuanto a las muertes, pues como veis, también tenemos lo mismo. El número de muertes lleva más o menos constante, pero en los últimos 25 años está cayendo. Esta caída, en parte, lleva a que está, basando la incidencia de algunos tubones que lleguen muy agresivos, ¿no?, como el cáncer de pulmón, que todavía sigue siendo arrumador, un cáncer que llegue prevenible. Pero, por otra parte, porque están desarrollándose nuevas estateses, nuevas herramientas para poder tratar el cáncer. Cuando nosotros hablamos de cáncer, lo primero que tenemos de ver, ¿cuál hierro es? ¿Por qué nosotros tenemos cáncer? Y, si nosotros estuviéramos hablando de bacterias, de dientos, o, si es así, organismos unicelulares, que es lo que tiene una célula, el objetivo que tienen esos organismos, ¿y es básicamente dividirse o multiplicarse, ¿no? Sin embargo, los humanos, o los animales, somos organismos pluricelulares, estamos formados con muchísimas células, ¿no? Pues, en el caso de los humanos tenemos 100 millones, ¿no? 10, 10 servados de la 14, uno servido de 14 células. Y, eh... desde que se forma el cigoto, ¿no? Desde que el óvulo se fecunda, ¿no? Hasta que tenemos una persona adulta, tienen que hacerse muchísimas divisiones de células, muchas de estas células van a especializarse, ¿no? O menos van a ser, pues, de neurones, otros van a ser células del fetal, van a ser del pulmón, etcétera. Pero, lo que ya es importante, llegue en algún punto, van a tener una señal que ellos dicen que tienen que desear de dividirse, ¿no? Y es importantísimo que las células respondan a las señales del organismo de que tienen de dividirse y a las señales del organismo de que tienen de desear de dividirse. Sin embargo, cada vez que una de estas células se divide, ya es necesario copiar toda información genética, el DNA, que tenemos en el novio de la célula, ¿no? Y aquí lo que tenemos son 3.000 millones de bases que tienen de copiarse. Los mecanismos que tenemos una célula para copiar toda esta información genética son extremadamente eficientes, ¿no? Parece como un ordenador de anuario, ¿no? Que, pues, copi es una película o copi es algo relativamente grande, ¿no? El tamaño que puede tener el señal, y no suele cometer fallos. Si hay fallos, tenemos mecanismos para poder preparar esas manujaturas que puede tener el DNA. Sin embargo, de siempre en cuando sí que van a acumularse errores. Y si alguno de estos errores afecta al mecanismo que tiene la célula de responder a este señal es esto, lo que pasa es que la célula no va a responder y entonces va a seguir dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. Y esto tiene origen de la mayor parte de los tumores. Uno de los tumores, los cálcaros, entaban con mutaciones de DNA, surgió ahí, pues, 60 años aproximadamente. En los años 60 descubrió que hay una enfermedad que llega a la dicemia medio electrónica, que llega a una enfermedad mortal, ¿no? Ocurría en personas, normalmente, moces, ¿no? De 30 años aproximadamente. De hecho, uno de los mayores profesores que yo tuve en la Facultad de Biología, ¿no? Armando Menéndez, morrió de esta enfermedad, a medida de los 90. Bueno, pues, lo que se vio, llegue que en el xenómate de estos cérebros, cuando se miraban los cromosomes, porque se veía ya que tenían un cromosoma distinto, ¿no? Que llamamos el cromosoma filadencia, que ocurría porque un trocín del cromosoma 9 se unía al cromosoma 22, de tal manera que teníamos, bueno, dos cromosomes raros, ¿no? Este de aquí y este de aquí, ¿no? Que era, pues, una quimera que estaba formada por la fusión de esos dos cromosomes. El tener este cambio cinético, que puede que sea en un microscopio óptico, como el que tenía la mamá de cajada hay 100 años, o algo más de 100 años, o el que se tiene en la mayoría de los institutos, lo que permitió que a los patólogos y a los hematólogos, pues, poder usar esto como un fecho diferencial para clasificar esta enfermedad y poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, a los pacientes, para lo único que ellos valía, era, pues, para que los diagnosticasen mayor. Pero no cambió el tratamiento ni la supervivencia que tenían estos pacientes. Tuvieron que pasar más de 20 años hasta que se desendorcaron las técnicas de secuenciación del DNA. Y entonces, lo que se vio, ya que esta, al juntarse un trozo de este cromosoma con este otro cromosoma, lo que facía, ya que se juntaran dos genes distintos. Uno que se expresaba mucho en las células y otro que no tendría que expresarse, pero que estaba escondido, entonces expresabase también mucho. Al conocer los genes que estaban implicados en esto, uno de ellos ya era una proteína que llamase quinasa, una enzima, que falla una cosa. Este tipo de enzimas, lo que se puede hacer es desendorcar fármacos que nos bloquean. Y fue lo que se hizo. Y en cuestión de 5-10 años desendorcando, o sea, fármacos específicos frente a la proteína que estaban produciendo estes células tumorales. Y en cuestión de unos pocos años más, en el año 2000, en 2001, entró ya en clínica, pues, este fármaco, que llamase comercialmente Glibe, que lo que hizo fue, básicamente, curar el cáncer que tienen estos pacientes. Hay algunos pacientes que desarrollen resistencia, pero para la mayoría se curó y muchos de ellos pueden desear de tomar la medicación después de dos años o así, pero ya no se detecta que tienen células tumorales circulantes. Esto lo que nos dice, y es un ejemplo de lo que deberíamos hacer, no solo para este tipo de cáncer, sino para todos los tipos de cáncer. Y si nosotros podemos mirar el xenoma y atropar qué mutaciones son las causantes, podemos desendorcar nuevos tratamientos. Bueno, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Pues, si nosotros pudiésemos comparar el xenoma de las células tumorales con el xenoma de las células normales, podríamos atropar cuáles son los cambios que hay en el tumor y con esto, pues, tener mayor conocimiento para poder desendorcar nuevos métodos de diagnóstico y nuevos métodos de tratamiento. Sin embargo, esto que parece tan fácil presentarlo aquí en una diapositiva, pues, no llega tan fácil a ir 25 años cuando entró en funcionamiento un glibre. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver cuáles son las mutaciones que tienen los tumores, algunas son como lo escribimos antes, de un cromosoma que se suene a otro cromosoma y entonces podemos verlo en un microscopio. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de las mutaciones que tienen los cánceros no son de ese tipo, son simplemente que una base del xenoma cambia por otra base. Y para eso no lo podemos ver con un microscopio. Lo que necesitamos es secuenciar. Podríamos decir, ¿por qué no secuenciamos el xenoma del tumor? Pues el problema es que, eso pues, en la misma época, en el 2000, secuenciar el xenoma del humano costaba 100 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de lo que es esto, yo creo que el presupuesto total de sanidad aquí en Asturias debe ser 2.300 millones de euros. Y es decir, podríamos secuenciar 23 personas, ¿no? Con el presupuesto que tenemos para todo el año, para todo el sespa. La cosa es que, al cabo de los años, fue basado en un poco lo que costaba secuenciar funcionaba. Y en el año 2007, desendorcaronse unas nueves técnicas de secuenciación, basadas en una técnica que se ve o sea molecular, que lo que hicieron fue basear del todo el precio de secuenciación. Esta gráfica que tenemos aquí, no hay una gráfica normal, tiene el STIS que tenemos aquí y el logarítmico, de tal manera que lo que tenemos tiene 10 veces más dorado, 100 veces más dorado, 1000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces, ¿no? Y es decir, que en 20 años, basamos el coste de secuenciar un xenoma 10.000 veces. Hay pocas cosas que han bajado 10.000 veces en los últimos 20 años. Otra de las cosas que cambió mucho en los últimos años, ¿y es cómo se falla la ciencia? Normalmente, la manera que estamos abezados de ver cómo se falla la ciencia son semillas como esta que tenemos aquí, la guacha y clic, ¿no? Y la ciencia fue así asesina. Normalmente era una persona, un par de personas en un grupo, bastante pequeños de personas que se falla la ciencia. Si nosotros queremos hacer cosas grandes, ahora mismo, ¿y es realmente imposible el hacer de un solo? Hay muy pocas cosas que puedas hacer tu solo. De tal manera que lo que se necesita ya es pues trabajar la derecha, ¿no? Con sultos, con un fijo común. Y aquí lo que tenemos ya es pues una de las primeras reuniones del Consorcio Internacional de Señores del Cáncer en Cambridge, donde decidimos cómo se iba a hacer la secuenciación de los señores, ¿no? Cuáles serán los criterios de calidad, cómo podíamos aprovechar este desendolvo, este abaratamiento en las técnicas de secuenciación, abordar el tema del cáncer. Y lo que se hizo fue pues un gran consorcio internacional, de tal manera que ni un laboratorio podía abordar esto, ni siquiera un país podía abordar esto, ¿no? Por la impresión que tenía, y lo que se hizo fue intentar organizarse de tal manera que cada país fuese capaz de secuenciar, abordar el estudio de un tipo de cáncer en concreto. Por primera vez España entró en un proyecto de Xenomes a nivel internacional con el voto de tratar de descifrar cualquiera es el nombre de la leucemia linfática crónica, como decía antes. ¿Qué es la leucemia linfática crónica? Pues, hay una leucemia, es decir, hay un tumor de las células blancas, de las células del sistema inmune, en completo de las células B, y hay la más frecuente en los países occidentales, de tal forma que una de cada tres leucemias que se diagnostican adultos, y hay leucemia linfática crónica. Aquí lo que tenemos son, pues podemos clasificar los pacientes en dos tipos, y lo que podéis ver es que llega como viene la supervivencia de los pacientes, ¿no? Podemos ver que hay pacientes que pueden vivir 20 años sin necesidad de dar esto herramienta, y sin embargo tenemos pacientes que fallecen al cabo de unos pocos meses, al cabo de unos pocos años. ¿Por qué unos viven sin necesidad de tratamiento y otros evolucionan tan larriamente? ¿No? ¿Hay factores genéticos? Pues esa era la droga que nos hicimos nosotros cuando entamamos el proyecto. Para hacerlo, esto no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que hicimos fue utilizar estas técnicas de secuenciación masiva, ¿no? Lo que hacemos bien, purificar el DNA de los tumores, este DNA lo partimos en fragmentos pequeñinos, y después secuenciamos pues un trocín colombiano y un trocín colombiano, ¿no? Y con esto lo que vamos a hacer es que se producen como mil millones de secuencias de estos pequeños. Y con estos mil millones de secuencias lo que vamos a hacer es ver cuál es la secuencia que tiene el senoma del cáncer, ¿no? Entonces aquí tenemos un trocín muy pequeño del senoma humano, y esto es las yecturas que tenemos del cáncer, ¿no? Y como podéis ver, todo tiene igual a lo que hay el senoma humano que se publicó ahí en veinte años, pero tenemos aquí un cambeo, ¿no? Tenemos dos lecturas de color naranja y otros que son grises, y aquí tenemos otro cambeo. Sin embargo, de estos dos cambeos, si nosotros solo secuenciamos el cáncer, no sabemos muy bien si estas dos mutaciones son mutaciones que aparecieron en el tumor, o si por contrario son mutaciones que, o son cambios que ya tenía esa persona. Para poder distinguir estas dos cosas, lo que tenemos que hacer ya es secuenciar las células sanas del mismo individuo, ¿no? Entonces cogemos células sanas del individuo y las secuenciamos también. Y si os dais cuenta, vemos que esta persona que teníamos aquí, también está aquí, ¿no? Por lo tanto, esta persona ya nació con este cambio, y es una cosa normal. Sin embargo, esta otra que tenemos aquí, no la vemos en las células sanas. Por lo tanto, esto es una mutación que no tienen las células sanas del individuo, pero sí que les tienen las células tumorales. Para poder atopar todas estas mutaciones, tuvimos que cambiar un poco la manera en que trabajábamos en el laboratorio. Normalmente nosotros en el laboratorio, pues, somos un laboratorio de bioquímica y biología molecular, donde trabajamos con el laboratorio de bioquímica y biología molecular, ¿no? Pero para poder hacer todas estas cosas, lo que tuvimos que hacer es cambiarnos a la programación, su perpetuación, su perpetuación y entamar a desarrollar programas que nos permitiesen analizar toda esta información que estábamos generando, ¿no? Y aquí tuvo un llamado importante, Víctor Quesada, que es miembro del grupo. Y, como comentó siempre, desendorcamos un preseo, una ferramienta informática que llamamos Xero, que es lo que nos permitía que, si le damos el xenoma del tumor y el xenoma de las células normales, dicite cuáles serán las mutaciones que están presentes sobre el grupo. Esta ferramienta que desarrollamos, no la desarrollamos porque nosotros quisiéramos desarrollar, porque dices, ah, mira, la vida se me viene programada, vamos a hacer esto. No, no se nos daba bien programar. El problema es que cuando llegues de los primeros a hacer algo, dices, vale, ahora tengo esto, ¿cómo lo analizo? Lo romaneo, vale, voy a mercar este programa o voy a descargarme este programa para analizarlo. Pero el problema con el que nos atopamos es que, como llegamos de los primeros que acabamos haciendo esto, no había programas todavía hechos. De tal manera que tuvimos que hacer uno. Pero después de invertir tiempo en hacer este programa, vimos que ya era útil no solo para los nuestros problemas, sino para los problemas del paciente. De tal forma que, pues, hicimos, o sea, fíjose una empresa, ¿no?, que diga a ofertar esto a los centros clínicos, hospitalarios o a otros investigadores. Vale. Cuando nosotros coñemos a un paciente y secuenciamos las células sanas y las células tumorales, les comparamos y vemos cuantas mutaciones hay, lo que vemos es que, en medio, cada paciente tiene unas 3000 mutaciones. Y claro, aquí surge una pregunta. Que, ¿son todas estas mutaciones necesarias para que una célula sea una célula tumoral? O solo se necesiten dar lunes? Y si son dar lunes, ¿cuáles son? ¿No? Y entonces, para poder, para poder entender esto, vamos a intentar ver qué hay en el tumor, ¿no? Cuando nosotros tenemos, si nosotros tenemos un tumor y la hagamos una célula, podemos informarnos, ¿de dónde viene esta célula? Básicamente, ¿de otra célula tumoral que se dividió antes? Y esa, pues, de otra que se dividió antes. Y si seguimos patras, 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 podemos llamar a, ¿y de dónde venían? ¿No? Me lo hizo todos estos células. Pues, venían del lóbulo fecundado, ¿no?, que era la primera célula de un organismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó del nervio?